Aplausos 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Banda, descanso! Muy buenas tardes, soy el miembro del jurado. Mi nombre es Franco Tomás Baras Torres, y el mayor de la banda de exalumnos de la institución educativa Augusto Salazar Bondi. Solicito permiso para iniciar con nuestra presentación. Permiso concedido. ¡Gracias! ¡Banda, atención! ¡Gracias! ¡Guachi! ¡Vengo! ¿Qué hago, no señor? Me siento. Estoy trabajando. No puedo poder, está grabando ahí, ¿no? Permiso, pues no seas así, estoy con la cámara, por favor. Yo te digo, por favor. Pero tendrías que te he trabajado también, ¿no? Sí, sí, comprendo, pero... ¿Por qué? Te asusté por lo mismo del día, ¡no! No, no! No, no, simpito. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cantará! Si, cantará! ¿Qué harina? Chacará, 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 chacará. ¿Qué harina? ¡Nakar, chacará! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.